Un músico flautista que le está demandando a Karol G, de nombre René Lorente. El compositor que dice que esta canción le fue hurtada. Siento que la canción empezó como que cobró de nuevo fuerza dentro de mí. Siempre fue una canción que yo amé escuchar, pero que yo sabía que no iba a salir. Por cuál canción demandaron a Karol G por plagio, y de cuánto sería la millonaria suma que pagará la cantante tras la demanda por presunta imitación. Karol G está viviendo uno de los mejores momentos en su carrera donde los premios y reconocimientos abundan, consolidándose como una de las artistas latinas más importantes de la actualidad. Karol G está siendo demandada, así como usted lo escucha. Luego del éxito de su álbum, Mañana Será Bonito, y de su gira de conciertos por todo el mundo, la cantante Paisa sorprendió a sus millones de fanáticos con el lanzamiento de su nuevo trabajo, Mañana Será Bonito Bichota Season, el cual, con pocas semanas de lanzamiento ha sido un éxito rotundo y ya se ubica en los primeros lugares de los listados musicales. Pero, su gloria se vio empañada con una millonaria demanda que recibió la artista Paisa por un supuesto plagio con una de sus canciones más famosas, Don't Be Shy, la cual realizó en colaboración con el famoso DJ Tiesto, y que fue estrenada el 12 de agosto de 2021. El músico y compositor cubano estadounidense René Lorente, fue el encargado de interponer este martes la querella contra la cantante ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico. Según el documento judicial difundido por las autoridades, la artista fue demandada por violación del titular de los derechos de autor y plagio en relación con la canción original compuesta en el año 1998 y titulada, algo diferente, del compositor René Lorente. Le piden millonaria indemnización, por ello, el demandante solicitó que se requiera a los demandados pagar 3 millones de dólares por su angustia mental, humillación, daño a su reputación y vergüenza. René Lorente, músico y compositor, expuso por medio de su equipo legal lo siguiente, mediante un análisis detallado de los elementos musicales, líricos y elementos estructurales de ambas canciones, se ha determinado que existen innegables similitudes significativas que van más allá de los límites de la influencia común o la coincidencia casual. Algo diferente es el tema supuestamente plagiado por la dupla compuesta por Karol G y DJ Tiesto para crear Don't Be Shy. Al escuchar ambas canciones, el parecido es apabullante en el plano musical, de ahí que se planteó lo siguiente. Elementos melódicos distintivos, progresiones armónicas, estructuras armónicas y líricas que certifican una relación directa entre ambas composiciones. Hasta el momento Karol G no se ha pronunciado al respecto, y se desconoce si DJ Tiesto coautor del tema también deberá pagar otra cantidad de dinero. Además de los 3 millones que el compositor les está exigiendo a la artista colombiana. Recuerda, que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.